Hola, si eres profesional, recién egresado o pronto vas a terminar tu carrera, te invitamos a que hagas parte del diplomado Toolbox Insight, Desarrollo de Competencias Blandas. En este diplomado trabajaremos temas como el liderazgo, el servicio, gestión de cambio, adaptabilidad. Son temas que hoy son necesarios e importantes para que todos los profesionales puedan desempeñarse mejor en su trabajo, en sus empresas, en su propia empresa. Aquí vas a obtener muchas herramientas y conceptos que serán aplicables y que te ayudarán a potenciar ese nivel que tienes hoy como profesional.